Bueno, pues esta exposición de Lorenzo Martínez está metida dentro de la amplia programación cultural que estamos organizando desde el Ayuntamiento de Archenaje ya desde hace varios años. Y para ello estamos contando con esta sala de exposiciones del Museo Local con un contexto espectacular junto al Paseo del Río, con artistas de todo tipo, no solo a nivel local, sino como es el caso de hoy de un aguileño de Lorenzo con una trayectoria a nivel internacional muy importante. Por lo tanto, muy contentos. Y lo que intentamos por parte del equipo de gobierno que presido es eso, fomentar la cultura y dar a conocer el municipio de Archenaje fuera dentro del ámbito cultural. Por lo tanto, un día nuevamente de enhorabuena para los archeneros, donde van a pasar por aquí muchísimos visitantes y conocerán el municipio y también la calidad del artista guileño. Sí, bueno, la idea del cromatismo siempre viene de la música, los ritmos. Aquí vienen ritmos de color, de textura, de situaciones en un paisaje. Tú andando por la calle ves una pared muy desconchada con el reflejo de la luz. Y la idea de la exposición del mal acromatismo fue por eso. Encontramos paisajes muy abstractos con formas que recuerdan al mar, a montañas, por ejemplo, montañas muy ricosas que tienen sus fondos con sus cuevas. El graffiti también tiene mucha parte de esta colección. Aquí tenemos reflejadas un poco las cintas. Y la exposición es un conjunto de todo lo urbano. De ahí la expresión urbana se saca de ahí. ¿Qué material suele tener? El material, el soporte suele ser cartón, lienzo, madera. Y todo sobre acrílico, hay yeso, siempre un poco de textura, un poco de tierra. Pero normalmente acrílico, yeso y un poco de spray también.